Hola amigos de Mexicanos por España y amigos de Radial FM que nos escuchan desde la Ciudad de México. Espero que estén disfrutando de este domingo escuchándonos en la radio. Yo soy Gabriela Lozano, colaboradora del Observatorio de México en España y desde Barcelona, ciudad sede de nuestro centro de investigación, analizamos la imagen de México, el poder de su cultura y la migración de nosotros los mexicanos en España. Hoy les presento un artículo de la mano de nuestro director en el observatorio, el doctor José Ramón Santillán Buelna, quien nos presenta el romance literario que existe entre México y España. En el pasado año 2020, dos escritores mexicanos han sido galardonados con premios de gran importancia en España. El premio Alfaguara de novela fue para Guillermo Arriaga por su novela Salvar el Fuego y el premio Ciutat de Barcelona 2019 fue para Mateo García Lizondo por su novela Una cita con la Lady. Estos galardones a la literatura mexicana tuvieron una gran presencia en los medios de comunicación hispanos e internacionales. La literatura mexicana se consolida como uno de los grandes valores del poder suave de México en España. Los recientes premios obtenidos por sus escritores contribuyen a construir una imagen de riqueza intelectual, reduciendo las representaciones negativas como la violencia producto del narcotráfico. El reconocimiento literario fortalece la relación bilateral. Basta con ojear la sección de cultura de algunos periódicos para darse cuenta que es un vínculo sólido que da importante impulso a la imagen pública del país en términos de poder cultural. Durante años la actividad cultural mexicana ha gozado de gran valoración y reconocimiento en España. Uno de los componentes más importantes de dicha actividad es la literatura y sus escritores. La edición y distribución de sus libros por editoriales hispanas ha aumentado en los últimos años. Asimismo también ha aumentado el interés de los autores españoles en México. El reconocimiento de los escritores mexicanos en el exterior permite contrarrestar las representaciones mediáticas que reducen a todo un país a los estereotipos de violencia, que es un tema importante pero no el único. Los autores premiados en sus libros ofrecen al lector profundizar en complejidades culturales, políticas, religiosas, lingüísticas y económicas del país. Los premios de estos literatos pueden modificar las ideas preconcebidas sobre los mexicanos. La repercusión que estos premios literarios tienen para el país es una visión positiva en los medios de comunicación. Así lo hemos confirmado en nuestras investigaciones realizadas en el Observatorio de México en España. Algunos resultados de años anteriores indican que los asuntos culturales están casi al mismo nivel de porcentaje que las noticias de aspecto negativo como la violencia y la inseguridad. El gobierno mexicano tiene que vender la solidez de nuestra cultura y promocionar los últimos logros de nuestros escritores en España y en el mundo como seña de identidad del país. Tiene que hacer saber al mundo que más allá de la violencia México vive un momento dulce y que los éxitos literarios de sus ciudadanos forman el poder blando del país. Es necesario impulsarlo en todo el mundo. Y bueno, hasta aquí llegó mi cápsula del día de hoy. Si te gustó, te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página web www.opsmex.com y seguirnos en Twitter. Ahí encontrarás mucho más contenido que sé, te va a gustar. Y ahora volvamos con Toño a cabina y sigamos hablando de buenas noticias.